Yo estoy siempre dispuesto a perdonar, yo estoy siempre dispuesto a compartir Y confío que Dios y el universo responden a mis ganas de seguir Y me ayuda a encontrar el camino a la paz Y me ayuda a encontrar el camino a la paz Atrapado, confundido en un mundo sin salida He perdido una batalla, mala guerra no termina Atrapado, confundido en un mundo de mentira Bien ya sabes todo es falso si la realidad no miras Si la realidad no miras En un mundo enloquecido por las cosas que he vivido Yo siempre salgo ganando porque Dios está conmigo Dios está conmigo Yo estoy siempre dispuesto a perdonar Yo estoy siempre dispuesto a compartir Y confío que Dios y el universo responden a mis ganas de seguir Y me ayuda a encontrar el camino a la paz Y me ayuda a encontrar el camino a la paz Atrapado, confundido en un mundo sin salida He perdido una batalla, mala guerra no termina Atrapado, confundido en un mundo de mentira Bien ya sabes todo es falso si la realidad no miras Si la realidad no miras En un mundo enloquecido por las cosas que he vivido Yo siempre salgo ganando porque Dios está conmigo Dios está conmigo Yo siempre salgo ganando porque Dios está conmigo No me olvidramos Perdón por las cosas Eso se acaba la satisfacción Gracias por ver el video.